¡Suscríbete al canal! El McLaren 100 GTR a su máximo potencial y a ver qué tal va en estas pruebas que, bueno, ya veremos si vale la pena desbloquearlo o no, pero de todas formas es necesario para avanzar en la temporada, así que esto se los adelanto de una vez, es necesario para seguir en la temporada y todo esto, pero, o sea, ¿valdrá la pena dejarlo a su quinta estrella? Que, bueno, ya viendo sus estadísticas al máximo que es 358 kilómetros, una aceleración de 82 que, bueno, está bastante bien, un manejo de 60 y nitro de 77 que, bueno, ya veremos qué tal se comporta ese manejo. Creo que siendo la versión GTR, este debería de ser mejor en cuanto a su manejo, ¿no? Sí, creo que las versiones GTR son las que tienen mejor agarre en pista, pero bueno, vamos a entrar a la carrera y, bueno, vamos a darle aquí, no mostrar de nuevo. Y, bueno, a ver qué tal se comporta en esta carrera. Bueno, chicos, ya estamos en el mapa del Cairo que, bueno, en este mapa lo que podremos probar sería cuáles, bueno, cuántos pierdes, cuánto pierdes de velocidad máxima en la curva, en esta curva de 360 grados, que, bueno, ya de primera subiendo su aceleración, bueno, está bastante bien. Velocidad máxima, 372, ¿no? ¿Vi? No, ya choqué. Bueno, ahí ya fue cosa mía, pero bueno, ya viendo su velocidad máxima, 372 kilómetros, vi más o menos, 72, 73 más o menos fue lo que yo alcancé a anotar. 72, ok, 72, bueno, 372, creo que sí está bien para el rango en el que está, pero este McLaren Senna GTR debería de ser mejor. Que el McLaren normal, ¿saben? O sea, que el McLaren Senna normal, este debería ser un poquito mejor, pero no, o sea, ya viéndolo aquí, no me está dando esa sensación de que sea un poquito mejor. Bueno, obviamente porque este es 5 estrellas y el otro es 6 estrellas y, bueno, la clasificación es diferente, ¿no? O la clase, porque este es clase A y el otro es clase S. Bueno, a ver, ok, 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 más o menos, bueno, también hay que dejar en claro que tampoco yo soy buenísimo para las carreras o, bueno, el manejo tampoco es mi mejor punto o mi punto más fuerte. Pero, bueno, un minuto, un minuto 23, ok, un minuto 23, el McLaren Senna normal debería de ser menos, debería de ser entre 1.18 y eso como máximo, creo, 1.18 debería de ser el McLaren Senna normal. Pero, bueno, pasemos a la siguiente carrera, a ver qué tal se comporta. Bueno, chicos, ya estamos en la siguiente carrera. Que es en el mapa de Roma, que, pero bueno, el color que le puse le queda bastante bien, o sea, se ve muy bien en este color naranja. Que creo que es el color que le, que le queda bastante bien a la mayoría de McLarens. Por ejemplo, al McLaren F1 le queda bastante bien. A, no sé, al McLaren GT también le queda bastante bien. A este McLaren Senna, o sea, hay bastantes McLarens que les queda bastante bien este color naranja. Y el, no sé, también el 570S también le queda, sí, le queda bastante bien igual, dicen, este tono naranja. Pero, bueno, el manejo, sigo diciendo que no es su punto fuerte. Pero su, bueno, su eficiencia de nitro en Shotway no sentí que se acabara de golpe. Ok, sí duró bastante con nitro, perfecto. Sí, creo que sí está bastante bien su eficiencia de nitro. Pero, así, haría falta ver qué tal se comporta el multijugador. Porque, vean, ok, ok, como digo, o sea, la eficiencia de nitro sí es bastante buena. Ok, ahora con nitro etapa 1. Sí, haría falta probarlo en multijugador y a ver qué tal va contra un, no sé, un 918. O, no sé, un auto más rango. Bueno, un auto más alto. Pero, bueno, ya veremos cuando nos dejen probar este McLaren Senna en multijugador. Ok, ya estamos en el siguiente mapa. O, bueno, en la siguiente carrera, que es en el mapa del Cairo. Bueno, en el mapa del Cairo, sí. En el mapa tropical. Que, bueno, este mapa del Caribe. Sí, no es el Caribe, creo que ahí me confundí con los nombres. ¿Sí, no este es el Caribe? Sí, creo que sí, pero bueno. Viendo su aceleración, ok, sí. No es su punto fuerte tampoco. Bueno, no me está dando buenas sensaciones este auto. Lo que sí me gustó es la eficiencia del nitro. Eso sí hay que dejarlo en claro. La eficiencia del nitro sí me gustó. O sea, no es tanto como la del McLaren Senna normal. Creo que esa tiene, bueno, creo que esa sí tiene mejor eficiencia del nitro. Pero este también tiene muy buena eficiencia del nitro. Así que es un punto fuerte. O sea, la eficiencia del nitro. Uy, casi chocó ahí. Uy, no, 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 no. Me voy, me voy y chocó. Ahí está. Ok, lo pude controlar. Ok, su... Su manejo es un poco suave con el control. O sea, hay que aclarar esto. O sea, estoy jugando con un mando de Xbox Series. Que, bueno, o sea, si quieres jugar a Asphalt 9 de una forma muy cómoda. El control es una forma increíble de jugar a Asphalt 9. O sea, el control es muy cómodo. Y los controles, bueno, sí es cómodo jugar con el control. Así que, esta es mi recomendación. Si quieres jugar a Asphalt 9, juega con un control. Es muy cómodo, sinceramente. Es... Se disfruta mejor. Ok, 1.21. Sí, 1.21. Ok. Bueno, sus tiempos no me está dando una buena sensación el... Pero creo que... Como este es un rango medio... Medio bajo. Un rango medio de clase A. Creo que está bien. Sinceramente creo que está bien para el rango en el que está. Ok, ya estamos en la última prueba. Que es en el mapa de Buenos Aires. Que, bueno, este mapa es hermoso. Este sería uno de mis favoritos. Pero... El mapa de Nevada sigue siendo mi número 1. Y bueno, aquí... Ok. ¿Cuánto se tardó? ¿Cuatro segundos a llegar a 200? ¿Y eso con nitro? Bueno, tampoco es el mejor tiempo. A ver, aquí... Aquí mínimo tiene que hacer un minuto cincuenta y tantos, creo. Creo, porque... A lo mejor de luego yo ni me acuerdo cuánto hice con el One 77. Y bueno, esa prueba la pudieron ver en el video anterior. Que si no la han visto, bueno, se los recomiendo. Que es cuando jugamos Asphalt 9 a 60 fotogramas. Pero bueno, ya dejando eso. Ok, aquí su velocidad máxima y su manejo. No son sus puntos fuertes. Pero se disfruta. O sea, se disfruta. Y realmente es una... Su diseño es agradable. O sea, su diseño es hermoso. De este McLaren Senna GTR. Hubiera sido mejor que metieran en McLaren Senna de Lego. Ese hubiera sido mejor que se pudiese desbloquear. Ok, aquí en esta curva es la peligrosa. A ver aquí. Ok, no me gustó tanto ahí ese paso por curva cerrada. Sí, como que su derrape tampoco es su punto fuerte de este McLaren Senna. Pero creo que si no tienes una mejor opción de clase A. Creo que esta sería una muy buena opción. Creo que si no tienes el 918 Spider. Creo que este te vendría bastante bien. Si no tienes algo mejor. Ok, pensé que iba a ser hasta más. Unos cincuenta y tantos. Pero al parecer uno treinta y siete. Ok. Ok, creo que está bastante bien. Bueno chicos, ya ha pasado estas carreras. ¿Qué hay que decir del auto? ¿Su velocidad máxima no es su punto fuerte? Sinceramente la velocidad máxima no es su punto fuerte. Ni su manejo. O sea, su manejo tampoco es su punto fuerte. Pero se disfruta. ¿Su aceleración? Sí, o sea, es 82. Si acaso su aceleración y su eficiencia en el nitro. Sería sus puntos fuertes de este McLaren Senna GTR. Y ya su paleta de colores pues sí es un poco limitada. Pero le quedan bastante bien los colores que están de fábrica. O sea, están bastante bien. Sobre todo este naranja que es el que me gustó más. O sea, se ve muy bien este naranja. Es hermoso. Me gustó. Y ya segunda estrella. La paleta de colores personalizable. Y los vinilos que... Bueno, esos vinilos... Como que no le sienta tan bien. Pero... No sé, como que a mí no me gustó tanto este diseño. A lo mejor a algunos de ustedes sí les podría gustar. Pero sinceramente a mí no me gustó. Yo prefiero dejarlo en este naranja. Se ve mejor en este naranja. Se ve hermoso en este naranja. Pero bueno chicos. Ya ustedes decidirán. Si vale la pena desbloquear el McLaren Senna. Bueno, si se esfuerzan a desbloquearlo. Porque como les dije. Este McLaren Senna GTR es necesario para avanzar en la temporada. Y qué decir. O sea, si lo puedes dejar a segunda, tercera estrella. Déjalo a tercera estrella. Mínimo ya a tercera estrella. Ya si tienes los recursos. Y las ganas de dejar a quinta estrella a este McLaren Senna. Bueno, adelante. O sea, si no tienes algo mejor de clase A. Creo que esta es una muy buena opción. Pero aquí quiero checar esto. A ver. ¿Dónde está el McLaren Senna GTR? Aquí está. Bueno, creo que si no tienes el... El V10. Creo que si no tienes este. Sí, vete por el McLaren Senna GTR. Pero si ya tienes arriba del 918. O no sé. El Aventador. Que también es un auto bastante fácil de conseguir. No sé. El Aston Martin Victor. Que hace poco tuvo su casa de coches. O por ejemplo. El SCG. Que bueno. Tuvo su Grand Prix hace poco también. Si tienes autos de mayor rango. El McLaren Senna GTR. Creo que no te haría falta en tu garaje. Pero sí. Es un auto muy bonito. Y si lo quieres desbloquear. Bueno, adelante. Bueno, ya es cosa tuya. Pero yo sinceramente sí. Yo trataré de desbloquearlo. Nada más. Porque bueno. O sea, tampoco tengo buenas opciones de clase A. O sea, tengo el SC18 a tercera estrella. El Waira a segunda. El SC20 a una. El Valhalla lo tengo a dos estrellas. Así que. Bueno, creo que sí me vendría un poquito bien desbloquearlo. Pero. No sé. O sea, esto ya es cosa de cada quien. Pero su diseño. Hay que admitirlo. Es hermoso. O sea, el diseño es hermoso del McLaren Senna GTR. Pero bueno chicos. Hasta aquí le dejamos por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. Ya también como pudieron ver. El video ya está a 60 fotogramas. Así que. Se vienen videos de mejor calidad. Y bueno. Espero que les guste este nuevo cambio. Que se viene para el canal. Y espero que apoyen muchísimo el contenido. Para así llegar a más gente. Y que más gente conozca este humilde canal. Pero bueno chicos. Hasta aquí le dejamos por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si dan like, comentar, compartir. Que siempre se agradece. Y suscribirse al canal. Para ver más contenido como este. Y bueno. Yo me despido. Yo soy Bragan171. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.